Saludos, me habla Yoshi Omikami, también conocido como Darkhan y el protagonista del infierno. Nuestra nueva realidad resulta que es un poco más aplastante de lo que uno había calculado o pensado. Ha habido protestas en los últimos nueve días tras lo del gasolinazo. A fuerzas el gobierno federal y las autoridades nos quieren ver la cara. Que nada tiene que ver una cosa con la otra, que los gasolines que dan la gasolina no tienen nada que ver con los combustibles y todo eso. A ver, ese argumento lo estaban manejando todavía hace seis días y hace tres se les cayó. Se les cayó, ¿por qué? Ah, pues con una simple y sencilla razón. El argumento de las gasolinas y los combustibles ya ahora están un punto con pegado. Porque ahora resulta que el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, se le ocurrió retroceder hasta los años 80 cuando su padrino, Carlos Salinas de Gortari, instituyó una cosa que se llamó pacto de solidaridad en nuestro país, ¿no? Luego lo convirtió en el pacto de estabilidad, competitividad y crecimiento económico, ¿no? Para los que vivimos esas épocas, yo en que nos acordamos, porque era la época de los famosos pilones y no sé qué tanto, se favorecía el consumismo en nuestro país. Pero, eso a su vez trajo un problema bastante grave. Y este problema fue que la devaluación a la salida del señor Salinas de Gortari en 1995 fue una debacle económica en nuestro país. Enrique Peña Nieto ahora quiere hacer un pacto de estabilidad económico con los empresarios, con la rama de servicios, un pacto muy despasado en nuestra época. Sobre todo por el hecho de que la Coparmex ya se negó a firmar dicho pacto. ¿Por qué? Porque los empresarios, sobre todo los afiliados a la Coparmex, a los negocios independientes, van a haber mermado sus intereses económicos. De hecho, va a haber un problema bastante grave en este aspecto. La gente sale en manifestaciones, sale en marchas, sale en la zonita, y todo. Hay que reiterar que este asunto va a seguir, 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 cada vez más el peor. Y lo más grave del asunto es que, pues, no se ve pa' cuándo termine todo esto. Ahora bien, mucha gente, erróneamente, no por los claros, los que ya más o menos tienen cierto nivel de encendimiento, lo saben, pero mucha gente erróneamente piensa que nada más el manifestarse únicamente por los gasolinazos, pues sería suficiente, ¿no? Y hay gente que sí se manifiesta también con otras causas solidarias a esta, porque van todos juntos con pegados. Cuando suben los servicios de la repartición de gasolina y de combustibles, sube automáticamente todo. Comida, medicina, protecciones médicas, servicios y todo. ¿Qué es lo que va a suceder? El 20 de enero, a la toma, a la llegada del poder de Donald Trump a Estados Unidos, él ha tenido una tendencia muy marcada en contra de nuestro país. Ya ha obligado a General Motors y a Ford a retirar sus inversiones en nuestro país. Y ahora quiero obligar a las compañías Toyota, Fiat, Fiat y a las demás a hacer lo mismo. Chrysler ya anunció también que va a suspender sus inversiones en nuestro país. Lo cual, pues sí, se ve bastante grave. Esto a su vez nos va a traer un problema un poquito más pesado. Pero, yo creo que las compañías como Fiat, Fiat, todas esas, ni tal, no tienen por qué rendirle cuentas a Trump. Sobre todo porque son capitales extranjeros, son capitales japoneses. De Ford, de Chrysler, pues esperaba, porque bueno, pues son socios comerciales. Y sobre todo Ford y General Motors vienen de Norteamérica, obviamente, que tenían que obedecer las órdenes de sus patrones. Sin embargo, yo creo que, bueno, a mi manera de ver, espero que suceda. Y ahí sí, espero que suceda. Las inversiones de Oriente, sobre todo China, Corea, Japón, todas esas potencias económicas, van a ser grandes cantidades de inversión en nuestro país. Al grado de que, pues inclusive va a haber más, más, este, agencias de motorismo, automotores de esos países. Se va a asoficiar el consumo de artículos orientales. De hecho, ya lo estamos viendo. Tú ahora vas a La Lagunilla, a Garibaldi, a Tepito, y ya hay más chinos que otra cosa, ¿no? Lo mismo sucedió hace algunos años con los medio orientales, como los, 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 los divaneses, los árabes, los turcos, los tíos. Ahora bien, este fenómeno estamos siendo testigos de un cambio radical en el orden de nuestro mundo. A las llegadas de Donald Trump, va a traer consigo muchas penurias. Hay que ser honestos, ¿no? Lo bueno y lo bueno que va a traer es que va a haber una unión entre países, como nunca se había visto en la historia. Lo malo va a ser que muchos países van a estar ir afectados. Vamos a sufrir una horrible sacudida económica a nivel mundial en los primeros días de este año. Bueno, más bien en los primeros meses. Sin embargo, a unos de unos 12, 10, 20 años, veremos que el mundo tendrá un nuevo orden mundial, liderado por lo que antes se tenía miedo, ¿no? Estados Unidos querrá convertirse en la potencia más grande como lo fue en antaño. Pero desafortunadamente, lo único que va a hacer será cerrarse las puertas, no habrá inversiones extranjeras. Su locura será tal que se encerrarán a sí mismos y acabarán ahorcándose. Mientras que países como China, Corea, Japón, Tailandia, en todos esos lugares, van a recibir un crecimiento económico increíble e inocitado. Para el 2050 se prevé que China se convierta en la máxima potencia a nivel económico y armamentista. Y estoy casi seguro de que China va a mostrar al mundo un arma, inclusive hasta, me entrego a decirlo, superior a las bombas atómicas. Y ya que estamos hablando de eso, Rusia y Estados Unidos han decidido reactivar sus programas de acción nuclear. Corea del Norte ya ha logrado mejorar sus diseños en cuanto a misiles termonucleares. Y ya pueden ser interconcidentales. Desafortunadamente, esta misma tecnología puede ser obtenida por otros países como India, Irán. Inclusive, miren, yo que viví en la época de la situación nuclear, la única amenaza que había, que sigue habiendo, que sigue, debo confesarlo, el único temor que tengo es hacia la radiación. Y una guerra nuclear es lo que va a ser una lluvia de radiación. Sobre todo tomando en cuenta que en aquel entonces solo había dos potencias grandes, que eran Estados Unidos y la Artigua Unión Soviética. Ambos con potenciales nucleares muy grandes. Pero, después de 1969 y con la caída del Burro de Berlín, mucha de esta tecnología se perdió y los grandes científicos nucleares se vendieron al mejor postor. Los secretos militares, inclusive desde el principio de funcionamiento de una bomba nuclear, eran clasificados. Ahora ya se puede hablar abiertamente de ellos. Sin embargo, con la reactivación de los programas nucleares en Rusia y en Estados Unidos, también va a haber una restricción en cuanto a la información de cuánto tipo de armas tengan, sobre todo en los otros países que ya son congentes nucleares. Lo que convertiría de nuevo al mundo en una fracción. Si antes solo era una sola cortina que dividía al mundo entre capitalistas y socialistas, ahora el nuevo orden va a ser que va a estar dividido el mundo entre capitalistas, socialistas, musulmanes, cristianos, budistas, etc. Entonces, ya no va a ser una sola cortina como la de los años 40 hasta los 90. Van a ser cuatro cortinas que van a dividir al mundo no solo a nivel económico, sino también a nivel religioso y hasta social. Se va a ver una tendencia muy marcada, sobre todo, en cuanto a los sectores de las poblaciones pudientes, es decir, los sectores de altos ingresos económicos, contra los sectores de bajos ingresos, al grado que inclusive muchos de los servicios que, por derecho y por humanidad, corresponden, inclusive dentro de las asambleas de la ONU, se han discutido, serán mermadas inmediatamente. Los intereses sobre todo van a venir de dos terribles fuerzas, que son Estados Unidos, Israel, que son los mayores depredadores que hay en este mundo. Pero para contrarrestar este peso, con el paso de los meses lo vamos a ver, vendrán los países orientales como la India, como Irán, como China, como Corea. Y el problema es, dirán, que esto se va a acabar en una... Lo que teníamos miedo nosotros es que lo se piensan, ¿no? Una guerra nuclear, pero ya no va a ser de dos potencias que estaba dividido el mundo en aquel entonces, sino va a ser de ocho potencias aparte. Y sobre todo, si tomamos en cuenta que los nuevos regentes de la humanidad, sobre todo de esas zonas, tienen sus propias ideologías, sus propias creencias, y son muy intolerantes, la mayoría de ellos, en cuanto a la existencia de otras creencias. No estoy atacando a nadie, pero nada más les voy a dar ejemplos. Ahí está Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte. Tenemos ahí a los regentes de la zona del Medio Oriente, miren cómo se están portando. Y sobre todo, Vladimir Putin, que se va a conservar en el poder bastante tiempo. El señor Trump, que va a hacer todo lo posible por mantenerse, ya que ha logrado llegar al poder máximo de Estados Unidos. Y bueno, yo siento que ahora, si me preguntan, ¿qué es lo que veo yo para el futuro? Me lamento si soy fatalista. Pero piensen en esto. Trump va a hacer todo lo posible por perpetuarse en la presidencia. Primero esos cuatro años, después otros cuatro años. Estoy seguro que va a hacer todo lo posible por hacer la disilusión del Congreso norteamericano, o va a meter medidas suficientes como para reelegerse otros cuatro años. Y es así, entonces, bueno, no es tanto el hecho de que haya ganado Trump, o lo que piense, o el miedo que esto puede llegar a generar. Más bien, que ya que una persona como esta, que es Donald Trump, que ya puede generar miedo, que ya puede generar, ya tiene el poder para acabar con lo que quiera, sobre todo por el dinero y por el poder político que ahora tiene, pues ya abrió la puerta para que otros más gandallas o más locos que él, hagan su centro, lleven su centro, y lleguen a la presidencia, y llegan a otros deportes. Miren, la humanidad ha sufrido grandes cambios. Y estos cambios, por desgracia, los últimos son para mal. Aquí es donde, miren, pongo eso en un aspecto así, este, particular. Miren hasta dónde nos llevó, yo eso hablo para los padres del pasado, no de esta generación, de la anterior a nosotros, que decían, tú, este, llega a ser ingeniero que no sepas nada. Recuerden que había mucho, sobre todo los que somos de esta edad, ¿se acuerdan que nos decían mucho eso los padres de familia, ¿recuerdan? Bueno, pues aquí están las consecuencias de por qué uno debe estudiar realmente y para qué debe estudiar y saber por qué está estudiando. Si tú llegas a ser ingeniero, doctor, lo que sea, y no sabes nada, aquí están los ejemplos que estamos pasando en México. Subimos a puro mediocre e ignorante, subimos a puro fascista. Hablando de fascistas, ahí está una diputada, allá anda diciendo que invertir en la educación de los adultos mayores es una pérdida de tiempo, es un desperdicio, bueno, cuando lleguen a viejos se la manden a la estudiar, ¿no? Pero bueno. Entonces, lo que debemos haber impulsado desde el principio es la superación del país mediante la calidad en la educación. Siempre está al pendiente de nuestros hijos qué tipo de educación están llevando, lo cual es un consejo que les estoy llevando, les estoy dando a ustedes como padres nuevos. Cuando lleguen a sus hijos se atrevan a la escuela, echense una vueltecita por lo menos una o dos veces a la semana si se pueden para saber qué tipo de cosas les están enseñando a su hijo. ¿Por qué? Porque como no somos adultos ahora, nunca fueron muchos padres de familia a revisar y en caso uno de cinco iban a revisar cómo íbamos en la escuela. No se enteraban de que éramos muriados o que vendíamos drogas y esas son las consecuencias que tenemos en nuestro país, en nuestra localidad. Entonces, yo a los muchachos que ahora están estudiando que posiblemente me estén viendo, yo les recomiendo que les gana, que estudien, no se limiten nada más con lo que les digan en el colegio. Investigen en internet, vayan a las bibliotecas, aprendan de todo lo que puedan. O sea, acumulen y devoren libros. ¿Por qué? Porque en menos de diez años México va a caer en una ignorancia tan plena que ni en los años setenta. Y vamos a necesitar de personas sabias y capaces que realmente ayuden a la salida de nuestro país. Así que, gente, echarle ganas. No porque ya estemos grandes todo esto, no lo dejemos de estudiar. Hay que informarnos de el periódico, seguirnos documentando, actualizando. Porque el día de mañana México va a llegar a un retrocedo. Ya estamos retrocediendo a los años ochentas con el famoso pacto de Peña Nieto que nos espera de aquí a diez años. ¿Eh? No, señores. Hay que revisar qué tipo de educación están recibiendo sus hijos y cómo lo deben seguir. Para lo cual, voy a volver a subir el plan Tatamara que ya me ha puesto hace algunos años. Lo voy a volver a subir junto con la resolución de este video en los comentarios en la descripción. Por lo cual, necesito que también lo chequen y lo evalúen. Y ya sin más por el momento, me despido. Soy Darko en el soldado del infierno. Decíndate que tengas felicidad en tus vidas pasadas, presentes y en el futuro. Nos seguiremos observando.